Sabemos que el gasto de bolsillo de los chilenos en medicamentos es una de las grandes preocupaciones de las familias de nuestro país. Y por eso, ojo con lo siguiente. FONASA firmó un convenio que permitiría bajar el precio de más de 2.000 medicamentos para sus asegurados y también para sus cargas. ¿Cuáles son los remedios con descuento y cómo acceder a él? Lo contamos en la siguiente nota. Aquí tienen los medicamentos con el convenio de FONASA. Sí, por supuesto. ¿Y cuáles tienen que se puedan comprar? Tenemos el Dacán, tenemos la anticonceptiva Leidy. Darmas Viora Leidy son algunos de los medicamentos que tendrán descuento para afiliados FONASA en Farmex. Se trata de un nuevo convenio de la farmacia independiente con el Fondo Nacional de Salud. El acuerdo incluye a más de 1.000 remedios con menores precios un ahorro promedio de 17%, como peasqueladín, utilizado para dolores crónicos. Los medicamentos más demandados por este convenio, que se llama el piasqueladín, precio Farmex.cl es 26.000 y tantos pesos y precio con el convenio FONASA es 19.300, creo, con lo que es un precio súper atractivo. En el listado destacan analgésicos, antigripales, antimicóticos, pediátricos reumatológicos, medicamentos para diabetes, vitaminas, cardiovasculares y broncopulmonares, siendo un 11% de ellos genéricos, 8% innovadores y más de un 80% similares o bioequivalentes. Convenio con FONASA que pueda aliviar el gasto de bolsillo. Me parece maravilloso porque es una gran oportunidad que nos da a todas las personas que podamos comprar con un buen descuento. Más barato. Más barato, exactamente, sí. Sí, tengo FONASA. ¿Sabías de este nuevo convenio de que ahora los medicamentos van a salir un poquito más baratos? Algo sabía, pero no lo usaba. ¿Y qué te parece? Me parece fantástico para la gente que le sirva, pero normalmente la gente está poco informada. Claro, porque este tipo de convenio partió en 2019. FONASA firmó el acuerdo en ese entonces con farmacias Ahumada para descuentos en más de 2.000 medicamentos para beneficiarios de FONASA en la región metropolitana y región de O'Higgins. Menores precios que siguen en vigencia. Por ejemplo, este anticonceptivo tiene un descuento de 50% en Ahumada. ¿El precio original es de 15.995? Correcto. ¿Y luego de hacer el procedimiento con el convenio de FONASA? Se hace un descuento de 7.058. Así es. ¿Y al final el precio total? El precio total de ventas serían 8.937. Acceder a los descuentos es muy sencillo. Basta con ser paciente de FONASA y con el RUN, el sistema de reconocimiento aplica inmediatamente las rebajas que corresponden. En las otras regiones también opera el mismo convenio, pero con la cadena de farmacias Alcobrán. Por ejemplo, el medicamento Araba tiene un precio normal de 97.000, con precio FONASA disminuye a 58.000. Aclasta Vial tiene un valor normal de 389.000 pesos, con el convenio el precio baja a 315.000. Todos los beneficiarios de FONASA y sus cargas pueden acceder a estos descuentos, ahora también en una nueva farmacia independiente.